Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Juan, bienvenidos a Ideas Entre Amigos. En este video responderé a algo que me han pedido por algo de tiempo ya. Voy a hacer el video de cómo recordar lo que leemos. Para hacer este video no usé un libro en específico en el que me haya basado, sino diferentes fuentes que dejaré en la descripción del video. Para comenzar, quiero que hablemos un poco sobre por qué olvidamos las cosas que aprendemos en general. Ya que de hecho no es un defecto olvidar, sino una característica de una mente sana. Nuestro cerebro olvida la información que le decimos que no es importante para nosotros para de esta manera poder almacenar la información que sí es importante para nosotros. Ahora puede que te preguntes, ¿de qué manera le decimos qué es importante para nosotros? Y la respuesta es a través de la repetición. En otras palabras, ¿con qué frecuencia entramos en contacto con algo que nos recuerde lo que aprendimos? Entre más seguido lo hagamos, más se convierte en información que vamos a recordar de manera permanente. Una representación gráfica de esto es la curva del olvido que desarrolló el filósofo alemán Hermann Ebbinghaus en 1885, que dice que en el momento en que adquirimos alguna información la podemos recordar al 100%. Pero después de una hora podemos olvidar casi la mitad de lo que aprendimos y después de varios días sin refuerzo habremos olvidado alrededor del 80%. Teniendo esto en mente, la prioridad para no olvidar algo que leemos debe ser la interacción frecuente con la información que no nos gustaría olvidar. Esto funciona igual que cuando quieres aprender algún idioma. La clave para mejorar y ser fluido está en la práctica. Aquí te diré tres recomendaciones que me han servido a mí para recordar mejor lo que leemos. Mi primera recomendación es quitar la limitante del tiempo. Puede ser que quieras terminar de leer un libro en una semana o en un mes para poder leer muchos libros en poco tiempo. Darren Hardy, un especialista en temas de desarrollo humano, menciona que es mejor leer un solo libro 25 veces que leer 25 libros una sola vez. Lo que te quiere decir aquí es que no es tan importante la cantidad de libros que lees, sino la profundidad que alcanzas en lo que te enseña cada libro. La profundidad se refiere al dominio que tienes sobre un tema, que no solamente sepas que existe, sino que también comprendas para qué sirve, por qué es importante y además cómo lo podrías utilizar. Yo puedo llegar a tener profundidad en un tema cuando no siento presión y lo puedo estudiar por todo el tiempo que necesite hacerlo. Si leí algo y no lo comprendí bien y es algo que realmente me interesa saber bien, voy a regresar a leerlo las veces que sea necesario, sin importar que no esté avanzando en el libro, ya que mi principal objetivo al leer es aprender. Mi segunda recomendación es leer de manera activa. Ten contigo un marcatextos, un post-it y una libreta con una pluma a la mano, para que mientras estés leyendo puedas ir subrayando y señalando aquellos fragmentos del libro que consideres que contienen la información más importante para ti. Con este simple proceso de analizar la información mientras la estás leyendo, ya estás mejorando mucho las probabilidades de recordar lo que estás leyendo. Esto también lo puedes hacer si lees tus libros en formato electrónico en una Kindle, ya que también puedes subrayar y tomar notas de lo que consideres más importante. El beneficio se hace mucho mayor si después de leer un capítulo o algún fragmento importante para ti, tomas notas con todo lo que recuerdes en ese momento. Después lo que sí es que refuerces lo que no quieres olvidar. Con tus notas y con los fragmentos que subrayaste en el libro, lo puedes hacer muy rápidamente al darles una ojeada. Basta con que revises brevemente lo que subrayaste o las notas que hiciste y si algo no lo comprendes, lo vuelves a estudiar hasta que te quede bien claro. Mi último consejo es comparte lo que consideres más útil del libro. Siempre que encuentro a una persona que le pueda interesar algo que yo leía en algún libro, le platico todo lo que puedo sobre el tema. Yo disfruto mucho este tipo de conversaciones, ya que de alguna manera puedo volver a recordar lo que sentí al estar leyendo ese libro. Esa sensación de, oh, esto está muy interesante. Además porque puedo ver la reacción que tiene la persona mientras le estoy compartiendo esta información o este conocimiento. La mejor parte de este paso es que la otra persona también te puede compartir algo que tú no sabías sobre ese tema. De ahí puede surgir una discusión sana, ya que la otra persona puede que tenga un punto de vista distinto al tuyo o al del libro que leíste y puede que te explique sus argumentos. Con esto tú vas sumando más elementos que te ayuden a recordar aquello que leíste en el libro. Cada vez que le compartes lo que aprendiste a otra persona, incrementas mucho las probabilidades de recordar ese conocimiento. Puede que suene irónico, pero una de las mejores maneras de aprender algo tú es enseñarle a otra persona. Y bueno amigos, hasta aquí voy a dejar las recomendaciones de cómo recordar lo que leemos. Por favor dime en los comentarios cuáles son tus mejores consejos para recordar lo que lees. Dale me gusta a este video si te gustó y suscríbete al canal para seguir recibiendo este tipo de videos. Muchas gracias amigos, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.